La cabeza se me va Cuando veo lo cerca que tú estás En su límite es mortal Ya no hay nada que me pueda parar Sueños salvajes son de mí Tienes bastantes donde elegir Fuerte y extraña sensación En mí entraste un día sin razón Sin razón Siempre acosando sin cesar Nuevos amantes a tu lecho verás Sueños salvajes sal de mí Tienes bastantes donde elegir Fuerte y extraña sensación En mí entraste un día sin razón Sin razón Sin razón Sin razón Sin razón Sin razón Junta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!